chicos ahora estamos acá con el segundo vídeo ahora vamos a hacerlo modo experto tiempo vamos a ser experto vamos aunque hay otro poco con frank no es cierto es que se pagará en un minuto y 30 segundos si ya tengo yo también tengo no 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 oye tiene poco ¡Ay, mi Dios! Mira que se va a nojar en cualquier momento ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡No, me mató! ¡Sí! ¡Ah, Frank! Ya, pero yo guardo Ya voy a regresar en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! Estoy acá ¡Ya! ¡Y hoy de lista! ¡Sí, sí, sí! ¡Una liga, sea! Bueno, tenemos que solo los dos, solo ¡Sí! ¡Es muy tarde! ¡Me siguen! ¡No, no, no! ¡Ya se ha puesto esto difícil! ¡Digración! ¡Ah, no! ¡Ya está vivo! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡No me hay que morirme! ¡Puedo morirme! ¡Me voy a morir! ¡Ah, no! ¡Ahora sí ya me voy a morir! ¡Ya tengo mi Uti! ¡No! ¡No! Bueno, que vengas hacia acá ¡No! ¡Toy yo por si acaso! ¡No! ¡Ya tengo mi Uti lisa! ¡No! ¡No! ¡Aquí de a poco! ¡Aquí de abajo! Pero aquí le estoy disparando ¡No! 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 Voy a correr ¡No! ¡Yo voy a Sanskrit, me voy a marginar! ¡Ah, ya tengo chido! ¡Ay, no! ¡Me mataron! ¡Oh, ellos van a matarlo! Sí, me mató Frank ¡No, pero no! ¡Sí! ¡Qué nos pasa esta vez! Muy bien, dejaremos el video hasta acá Pero recuerden, vamos a seguir haciendo esto Bueno, nos vemos en el último